Para asegurarlo, incenden la lengüeta en la hebilla. Para desabrocharlo, solo tiren de él. Oye, Pinias, ¿esto es seguro? ¡Claro! Como se hacen tu maceo, van a andar. Y cayendo en mi cata a comenzar. Sibias y manos y cabeza no sacar. No está escrito, pero lo saben todos ya. Permanecen sentados, por favor. Liten si quieren más. ¡Muy bien! ¡Sí! Y ahora un tirabuzón, y caen serpientes alrededor. Nada en paso, que hay un perro ahí. ¡Ya lo doy! ¡Incidado! Mi cabeza es especial. ¿Qué quieres que diga si no puedo hablar? Y gritando como un nene que al payaso miró. ¡Qué bueno que sos corón y ropa interior! Y te pone el estómago al revés. Dime si es genial o qué. Dicen... ¡Ah, ah, ah! Dicen... ¡Ah, ah, ah! Dicen... ¡Ah, ah, ah! ¡Pierdones! ¡Yo tengo el tonte! Dicen... ¡Sí! Dicen... ¡Gracias!